Bueno, persiguimos por ahí con más corridos nuevos del Grupo Acme, como no, saludos para el compa Paco, a DJ Trice, al compa Edgar, como no, titula El Fumigado, marca el compaleo. Música Dicen que soy marivano porque me junto de vez en cuando con los tres de mi barrio Orja Luna de María de la Cusa y preferida que llevo en el nuevo de mi gallo No hubo la lagreña a las alturas y hasta hemos acostumbrado A quemarla y hasta muy seguido que la verdad se da Un cigarro que me leve en la calle con los plebes Destapando voz de bien helado Una morra que se anime en que este amigo no es un crimen Porque andar a río es un regalo Y si me dejo los ojos rojos no se asusten de hago daño Si cargo una sonrisa en mi gozo esparcando bien fumigado Siento contento el corazón Duele compa el corrido Que me está haciendo poseblor Ese rol es pa' leer en la cerveza casi me eres por ello no estoy yo pa'l despegue Siempre ando bien equipado con los sixes y un cigarro para que el suelo se acelere Y aunque mucha gente me critica siempre corremos con su herida A la bronca le saco la vuelta yo soy más inteligente Aquí sigo con los plebes Ya llegaron las mujeres Tengo pipas si ustedes prefieren Tengo unas rodas de legado pa' quedarnos bien clavados Ya tengo los ojos colorados Y así es esta vida pues ni modo nos gusta andar fumigado Que los ángeles la cosechamos pa' todo el mundo exportar Siento contento el corazón Duele compa el corrido Que me está haciendo poseblor Que me está haciendo poseblor ¡Gracias!